El canciller Marcelo Ebrard envió una carta al canciller de Israel, Jair Lapid, en la que le manifieste el interés de la justicia mexicana para extraditar a México Andrés Rueda, quien reclama la justicia por los delitos de violación y abuso sexual. En la carta enviada en la segunda semana de enero, el canciller mexicano destaca la importancia que tiene este caso para el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo importante que es procurar justicia para las víctimas y le pide que estas valoraciones se realicen en el marco de las excelentes relaciones que hay entre México e Israel. La carta se envió a través de la Embajada de México en Tel Aviv y se anexó a la carpeta de investigación de este caso en contra de Andrés Rueda. ¿Qué significa esto? Que siguen por la vía diplomática pidiendo al Israel que ayude y regresen a Rueda para que la justicia mexicana lo... ¿Y qué se sabe del señor Rueda? No se ha sabido nada, ni siquiera se le ha visto como alguna vez lo vimos en las calles de Tel Aviv. Gracias Kimberly.